El Departamento de Informática del municipio de Loja viene trabajando en una aplicación gratuita para el sistema rotativo tarifado SIMER. Los sistemas están en un plan piloto y ya se están implementando en algunos sectores para que entren en funcionamiento. A continuación mostraremos su funcionamiento. Uno de los requerimientos esenciales es que ya tengamos el soterramiento de cables, tengamos la comunicación entre el municipio y todos estos puntos externos, entre ellos están los puntos de distribución de internet o de una conectividad para poder habilitar los sistemas que controlen, en este caso el SIMER. Entonces una vez que estemos ya con el soterramiento pues ahí sí estaremos trabajando plenamente o a un 100% ya con el SIMER automatizado, especialmente en el área de regeneración urbana. Una vez que descargamos la aplicación del SIMER lo que tenemos que hacer es registrarnos o utilizar una cuenta ya registrada, en este caso puede ser de Facebook o vamos a ingresar una cuenta nueva. Para ello el usuario va a ser siempre el celular. Ahí sí cada usuario debe determinar su clave e ingresamos. Recordemos que para el uso de la aplicación debemos tener activo el GPS, debemos tener activo el GPS para podernos ubicar, inclusive para que funcione la aplicación, en caso contrario la aplicación no va a funcionar. Entonces aquí lo que vamos a observar, ya están las zonas determinadas, zona A, zona B, están aquí con colositos y estos son los parqueaderos que ya los tenemos atados. Estos de aquí son los espacios en la calle en cambio. ¿Cuántos espacios hay en la calle ya? Entonces yo puedo observar, puedo tener más información. También nos permite administrar e informar los espacios libres en los parqueaderos privados. Es por ello que también se hace una invitación a los dueños de los parqueaderos privados a que formen parte de esta iniciativa, a que se tecnifiquen, ya que esto beneficiará para la colectividad y además mejorará los ingresos económicos de estos sectores.